Bienvenido al mundo secreto que hay dentro de tu móvil donde los emojis vivimos y trabajamos aquí cada uno cumple una función y tenemos que estar siempre a tope Mi personaje es Jin, Jin es un emoji defectuoso, pobrecito por un error informático nació sin un filtro que los emojis tienen entonces rompe la premisa principal de su condición que es la de expresar únicamente una emoción, sienta lo que sienta entonces eso le crea muchos problemas, comete un error terrible que pone en peligro a la existencia de Textopolis es desterrado, le escapa al asesinato a manos de robots informáticos que andan por ahí, no sé cómo son en realidad y emprende un viaje con Choca Sus 5 y con Rebelde para ser reprogramado y ser convertido en un emoji normal Yo interpreto a Rebelde que es una chica que se ha revelado contra su condición, ella nació siendo de una forma o siendo cierta persona y ella no está a gusto con el rol que le ha tocado vivir en la vida entonces se revela contra ello Pues mira, yo soy Choca Sus 5 que es un personaje venido a menos él era uno de los emoticones más utilizados él estaba en el top, en el olimpo de los emojis y de repente está defenestrado ya no le saldan por la calle, no le dejan entrar en los sitios VIP de emojis y es un poco el dualismo ese, ¿no? de tener el aire de superioridad no siendo superior entonces es terrible porque está como un cencerro está para arriba, para abajo, vive todos los estados de ánimo y es sobre todo muy divertido, muy divertido Choca Sus 5 es muy divertido está defenestrado al contrario que Caca al contrario que Caca, yo interpreto a Caca y Caca está feliz está feliz de ser una Caca que creo que es un poquito lo bonito de ese personaje que tú reivindicas tu naturaleza estás muy seguro de quién eres a pesar de que la gente te vea de forma diferente o no te consideren en serio o incluso no les gustes y consideren que la Caca es una cosa fea y que huele mal y entonces él, a base de creer en ser una buena Caca ha conseguido también ser uno de los emoticonos más demandados con lo cual está, pues, súper arriba y está como un señor british como un lord inglés donde da consejos a los demás y aquí huele a Caca y no pasa nada, ¿no? entonces creo que es muy bonito porque al fin y al cabo ha sido ha luchado por ser el mismo, ¿sabes? y ha tenido su vida y es un poquito, creo, que lo que viene a decir también esta película, ¿no? Yo creo que son dos personajes muy agradecidos Sí, no, no, desde luego por el hecho cuando la gente dice pero tú querías ser Caca pues claro que quiero ser Caca Sí, para empezar son uno de los emoticonos que yo más mando en el este y son uno de los más favoritos del este y sobre todo porque si ser Caca significa ser diferente y ser dueño de tu vida yo soy muy Caca yo soy Caca maquerizo Somos Caca Somos Caca Somos Caca Bueno, pues, eh cuando te hablas estás interpretando, eh lo que te refieras a interpretar utilizando el cuerpo también, ¿no? Exacto Bueno, es otro lenguaje es muy interesante también es como cuando es muy distinto hacer teatro que hacer cine e incluso televisión son tres medios tan diferentes otro medio distinto el doblaje pero tienes que en vez de utilizar las dos herramientas que son cuerpo y voz pues tienes estás más limitado solo puedes utilizar la voz con lo cual sí supone doblar un reto un reto muy interesante muy enriquecedor de verdad yo por lo menos he descubierto que tenía capacidad para hacer cosas que desconocía que sabía hacer y poner voces distintas pero tiene su complejidad, eh yo voy a cambiar yo antes utilizo ¿cuál he dicho antes? te he hablado mucho el guiño que se te olvidó el guiño no, pero el aplauso el aplauso hace un tiempo yo utilizaba mucho el aplauso y ahora vas a volver a él tengo una tendencia a los emojis optimistas como buenrollistas como aplauso como las dos manitas arriba guay como el guiño de ojo como ay sí yo nunca he utilizado no, los tristes yo nunca los he utilizado yo tampoco los he utilizado pero hay gente que es que como el bar el gym hay gente que lo utiliza un montón nunca, nunca, nunca y me da como cosita no, yo siempre utilizo eso sí el thumbs up la flamenca el aplauso ahora seguro que hay algún otro que utilizo y no me estoy acordando pero hay tres o cuatro bueno estamos de acuerdo con el aplauso el aplauso lo utilizamos de forma conjunta es decir yo el llorar de risa me encanta me encanta el llorar de risa y yo el corazoncito 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 y después algunos corazoncitos que van así como así esos son pequeñitos grandes y después también depende la foto que pongas lo puedes poner morado rosa o sea que te quiero decir que es que tiene mucha variedad totalmente es un lenguaje muy rico y muy variado el emoji el emoji mola ten en cuenta que es un nuevo lenguaje y estamos asistiendo a la creación de un nuevo lenguaje es decir es el mismo lenguaje pero en forma diferente totalmente antes decías te quiero y ahora pones un corazoncito solo pero estás diciendo lo mismo una flamenca somos flamencas y nos gusta un salado hombre desde luego sobre todo también porque además en el juego también la actitud de la flamenca y el aplaudir es muy bonito también y es que aparte yo soy fan de las muñecas de Marín de Chiclana entonces claro que quieres que te diga a mí que exista un esto que reivindique la figura de la flamenca o de la gitana pero con esa especie de alegría que transmitían los tablos flamencos de los años 60 o 70 con Bambino o incluso Carmen Sevilla que tiene una canción que es yo soy una flamenca y en mi casa no falta de nada pues a fila y mandé de poner televisión para ver y cantar ay chiquillo claro chiquillo qué maravilla mi emoticono otro emoticono de Carmen Sevilla de Lola Flores de Mario Vaquerizo sería chulísimo el de la albia el del tren albia hay uno de un tren que parece una albia y yo no lo utilizo jamás y lo de las frutas lo de los alimentos perdóname yo si los utilizo yo si no los utilizo qué pones tengo hambre te invito un día nos vamos a comer y pongo y pones comiditas frutitas o animalitos no yo no lo hago no ah la rosa la pongo mucho también la rosa sí utilizo mucho la rosa de tirar los móviles y volver a un mundo analógico y desconectado no es un mensaje de aceptación de la diferencia de de la dificultad de pertenecer al grupo de intentar reconciliarse con lo que nos hace diferentes y verlo como también lo que nos hace especiales sí le da mucha importancia el valor de la amistad también la peli eso es muy fundamental es también como muchas veces la sociedad nos hace querer ser alguien solo por ser aceptados y hay que aceptarse uno tal y como como es y no intentar pretender ser otra persona por agradar ¿no? o por pertenecer a un grupo mira yo creo que el mensaje es muy bonito porque lo que a priori es decir un mundo de animación un mundo divertido un mundo tal pero el el trasfondo de la película es la sociedad siempre te está demandando que pongas que pongas determinadas caras ¿no? que te comportes determinadas maneras y que al final lo que te está diciendo es oye la maravilla de luchar por ser como eres de tener diferentes caras y de ser tú mismo ser tú mismo tener personalidad y creer en ti y más allá de los reconocimientos o reconocimiento pero sé porque al final solamente creyendo en ti al final te acabas reconociendo a los demás totalmente y eso es perfecto los emoticones nos dejan de ser personitas y las personas buscamos eso la felicidad y hacer en cada momento lo que crees de forma coherente ordenada y ser queridos y ser queridos que nos gusta mucho ser queridos a mi me gusta ser querido es que a la gente dice no quiero que me quiera nadie digo tú estás tonta o no te va a gustar que te quiera la gente es que no te entiendo esos emoticones no los quiero no, 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 fuera fuera, fuera espero que lleves crema solar ¿cómo? ¿qué? acceso denegado